Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, ganó Javier Miley, estamos contentos, estamos en el obelisco. Festejamos el fin de este gobierno que lo único que nos dejó fue una inflación alofante y 45% de pobres, entre otros chistes, ¿no? Aparte de vacunatorios VIP y, ¿cómo se llama esto? Yates de lujo, pero para algunos. Y, por supuesto, fiestas clandestinas. Pero que Armas y Militaria esté festejando el triunfo de Javier Miley, que reitero, yo lo apoyé siempre, no quiere decir que sea un cheque en blanco. Siempre mi compromiso es con el legítimo usuario. Mientras que el compromiso del partido siga siendo con el legítimo usuario, Armas y Militaria siempre lo va a estar apoyando. En donde ese compromiso se empiece a diluir o empiece a contaminarse o lo que sea, Armas y Militaria va a hacer lo mismo que hizo con el gobierno de Alberto Fernández, al cual inicialmente apoyamos porque había eliminado lo que había hecho Natalia Gambaro con 10 consultas. Así que, bueno, por el momento les muestro el obelisco. Paneo la ciudad de Buenos Aires, ya son las 3 de la mañana, así que no queda casi nadie. Y festejamos. Pero, reitero, festejamos sí, pero festejamos y observamos. Así que nunca vamos a aflojar en nuestro deber de proteger al legítimo usuario. Nos vemos en la próxima y felicidades para todos.